Yo te quiero más, te llevaba de la costa de tu padre para lo que yo reconozco a tocando hasta que muriera, si lo volviera A la voz, me llamas, me llamas no me atención Alicante de mi, voy a romper tu corazón Estos focos sentidos, meremónicas en mi voz Sabemos que los dos, vale por cual no te gustó Que libre no te enamoré No te compieres, no te compieres No te compieres, no te compieres Tu confundices, exorias por No comien con el party, se te iluminari Tu te expresías, entre ravi, como el refecto de la mar Y es todo el amor, pero que es una obsesión Conocí, cambiado, te acerco de mi amor A la voz, me llamas, me llamas no me atención ¡Gracias!